La verdad es que no sabía cómo iba a encontrarlo ahorita, pero pues yo lo veo muy bien Yo estoy perfecto, Lichita De hecho, puedo salir cuando yo quiera Pero esos loquitos que habitan aquí me caen muy bien Están bastante menos locos que los icónicos Oye, por cierto, ¿cómo están las cosas en la agencia? Pues fíjese que no todo está igual que antes Yo le cuento que ya soy directora creativa de una cuentita Bueno, regreso a la gente Una cuenta ¿De dónde sacaron a ese fulano que pusieron en mi puesto? Tiene nombre de futbolista Roberto Duarte, al extremo derecho, Roberto Duarte Además que yo, recuerde, no estaba en icónica, ¿sí? A menos de que yo esté loco, ¿no? No, 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 don Elias, en verdad, él es alguien que... Bueno, de hecho, él fue... Bueno, él... No importa, no importa su historia Lo que yo quería era pedirle un consejo Usted ha sido mi mentor profesional y pues es que yo siempre lo he admirado Ay, Lichita Sé que no te traté muy bien que digamos y créeme que me arrepiento Eres muy talentosa y no supe reconocértelo Este tiempo encerrado me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva Pues aunque ya me gané el puesto de creativa y trato de hacer las cosas perfectas La licenciada Madariaga me ha tratado con la punta del zapato ¿En serio? Sí Pero si Sandra es un pan de Dios Pero a ver, ¿cómo está eso? Porque los modos de Sandra no son los más tiernos, pero me consta que ella apoya a su gente ¿Qué no fue ella misma la que te dio el nombramiento? Es que hay alguito que no le haya contado ¿Qué? Pues ahí está la respuesta No hay cosa que empantere más a Sandra que le pisote en su autoridad Y aunque tú no lo hayas hecho, tu amorcito sí lo hizo Pero es que usted más que nadie sabe que yo me merezco ese puesto con o sin Alex Sí, pero con él más segura, ¿no? Digo, tienes razón Sí te lo has ganado a pulso Bueno, ahora dime, ¿qué rayos quieres que yo te aconseje? ¿Qué no ves? Que estoy loco Ay, ya, en serio De verdad, yo lo admiro mucho porque usted es un gran creativo Y además conoce perfectamente a la licenciada Tanto en lo profesional como en lo profesional Como en la cama Don Elía Ah, bueno Fue mi mujer durante muchos años Malo fuera que no la conociera en ese terreno Yo lo único que quiero saber es cómo me puedo ganar el respeto de la licenciada Sandra Porque solamente así me voy a ganar el respeto de todos los demás Ah, ya veo A ver, ¿eres la persona más creativa de Icónica? Bueno, no sé si la más creativa, pero sí, tengo lo mío Bueno, cuando seas la más creativa, regresas y te aconsejo Chao, bye No, 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 espérese Yo vine por su consejo y no me voy a ir sin él Porque yo me he partido el alma por 10 años echándole los kilos Y usted bien que lo sabe ¿Eres la más creativa, sí o no? Sí, sí Claro que lo soy Ah, ahí está Eso es lo que necesitas, creértela Ese es el coraje y la actitud que se espera de ti en ese mundo de tiburones Tienes que aprender a defender tus ideas con los dientes Y mira, la mejor defensa es el ataque Pues es que ni así entiendo por qué la licenciada me trata tan mal Yo qué sé Pero eso importa Oye, por cierto, mañana es su cumpleaños ¿Y tesis? ¿Cómo va? ¿Cómo si mi tesis ya...? ¿Sabes si van a dar gelatina? Ay, que sea roja, eh Porque la verde, la odio La verde, la odio La roja es del... Bueno, ya lo vieron Resulta que mi cana es una marca más importante de lo que creíamos Así que te encargo todo tu arte No podemos perder esa cuenta Entendido, licenciada Luciana, ya lo sabes Tienes que estar al pendiente y que no haya el más mínimo error, ¿ok? Pues ya que Licha es la idónea para la marca mi cana Pues, ¿cómo vas? Tú te haces cargo de esta marca y yo me quedo con Oky Oky otra vez No, 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 nada de eso Cada una lleva su propia cuenta y se quedan como están Sí, no vamos a estar cambiando de cuentas a su antojo Somos profesionales Siendo así, vamos a nombrar a Gutiérrez como directora creativa de mi can No es que le tenga miedo al trabajo Pero si mi can va a hacer una campaña tan grande como la de los cosméticos japoneses No sé si me voy a dar abasto Tú lo has dicho, Gutiérrez No le temas al trabajo Así que desde ahora eres directora creativa de mi can Duarte, te encargo que estés muy al pendiente de todo Dudas, preguntas, quejas Todo precio Y ahora voy a tener que aguantar a Licha de directora creativa de la miserable cuenta que me toca Además, yo soy la directora creativa y no puede haber tos para el mismo cliente Así o peor Ups, ¿lo dije o lo pensé? Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Gracias, pero no tenían por qué molestarse con el pastel y la vela Ya saben que no me gusta festejar mi cumpleaños Ay, eso dice todos los años De todas formas, muchísimas gracias por este detalle Si no se encanta festejarla del verbo ¡Hip hip! ¡Hurra! ¡Hip hip! ¡Hurra! Ahora pide un deseo y apaga tu vela Ándale Yo apuesto a que tu deseo fue que yo regresara Icónica ¿A poco no? Vine a felicitar a Sandra por su cumpleaños ¡Qué loco, ¿verdad? Tu cara me suena Claro Eres periodista Nos conocemos cuando viniste a hacer un reportaje sobre Icónica Así es, señor Merchants Para que veas que las cosas sí han cambiado en la agencia Te presento a Roberto Duarte El nuevo director general creativo Eso ya lo sabía ¿Y cómo lo supiste? Es que cuando te vuelves loco También te vuelves adivino No es cierto Lo leí aquí Mira ¿Eres tú? Qué gusto me da que estés mejor Cuéntame, ¿qué piensas hacer ahora que saliste del mánico? Del psiquiátrico Pensé en varias opciones Pero debo de confesar que mi vida sigue siendo la publicidad Solo que quiero llevarme la más redax ¿Te gustaría regresar? Bueno, por ahora estamos cubiertos Duarte está haciendo un buen papel en tu lugar, Elías Claro Pero Duarte también está en la campaña de Alex Y con respecto a otras campañas No, 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 no Yo ni loco, ¿eh? ¿Eh? You got it, ¿eh? You got it Mi loco Me interesa regresar al puesto de director creativo Yo pensaría en algo más así como Como más relajado Si no, no puedo aceptar A partir de este momento Elías regresa a Icónica como asesor creativo Resucitar un ar muerto Al extraño retorno de Elías Marchand Bueno, y últimamente este boludo, ¿quién es? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Quién? Él fue el director general creativo de la agencia Antes de que entrara Roberto Es una lumbrera, casi un genio ¡Épico! Tengo una pregunta, licenciada Díganme la verdad, don Elías ¿Viene como asesor o más bien a recuperar su puesto? Tranquilo, Duarte Elías ha vuelto para asesorar a algunos creativos La decisión final de todo va a recaer en ti Como hemos venido haciéndolo La mayoría de aquí ya me conoce Y la que no, ya me conocerá Solo quiero decirles que no vine a ser jefe de nadie Me he convertido en un espíritu libre de la publicidad Nada más voy a dar consejos Allá ustedes si los quieren tomar o los quieren dejar Sandra, no te puedes quejar Este es un excelente regalo de cumpleaños Felicidades Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Ay, no sé que regresen a sus labores Debo dar otra noticia Dados los recientes movimientos de puestos en la agencia Haremos algunos reacomodos Así que estén pendientes Es todo Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Te las cantamos así Ay, despierta, Sandra, despierta Hola, mira, aquí estoy No me ignores, te quiero Cantar esta canción ¿Ah, Tede? Y encima Que se va con su mujer el día de mi cumpleaños Todavía tiene el descaro de decirme Ay, escoge el regalo, mi amor, escoge el regalo Como si no supiera que lo único regalo que quiero Es que se divorcie de Beatriz Por favor, Sandra, no me gusta verte así Y después de lo que hablamos la última vez Creí que ese tema ya estaba superado Por cierto ¿Qué sentiste ahora que Elías vino a verte? ¿No te hizo recordar aquellos tiempos? Mátima, no tiene ningún sentido tu comentario Elías es parte del pasado Y no puede ser de otra manera, punto Diga No, no, aquí no es la bodega Es la dirección general La devuelvo al conmutador Ya estoy empezando a creer Que no fue buena idea poner a Magos en la recepción Porque solo en esta semana lleva tres enlaces mal hechos Y esos son los que yo he visto Quién sabe cuántos más haya hecho ¿Y esos errores han causado algún problema aquí en la agencia? No, nada serio hasta ahora Pero ayer enlazó mal al contador Y él creyó que hablaba con un cliente Así que mencionó cantidades a pagar Costos, en fin Cosas que los del foro no tenían por qué saber ¿Icónica a sus órdenes? ¿La atiende Magos? ¿Con quién quiere hablar? ¿Enlázame al celular de don Augusto? Sí, licenciada Madariaga Permítame un segundo Sandra, ¿por qué estás usando el teléfono de Icónica Y no tu celular? Es que estoy esperando la llamada de un cliente muy importante Pero me urge hablar contigo también La onda es que yo estuve pensando Cómo meter la mercancía a barabar a la agencia otra vez Y ahí es donde tú me vas a echar la mano Pero no quiero que nos oigan a Licha Así que vamos a la sala y el café Licha, voy a llevar al Jerry A ver dónde están las cucharas que dejó mi mamá No, 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 no Mi mamá, espérate, espérate Por favor, a que venga Nibona y vete a comer Yo no sé cómo se hace esto Yo no sé, tranquila Sí, tú puedes escoger uno o más regalos De todos esos que te acabo de decir, Augusto Pero todavía tengo algo más que pedirte No me cuelgues, espérame un segundo ¿En serio, Lichita? Ay, no te puedo, qué linda eres Oye Bebe, tranquila Ay, Dios Ay, Dios ¿Cómo se hace? A ver ¿Sí? Enlázame esta llamada a la mansión de Toledo y Mondragón Con la señora Beatriz Urgente, ahorita Perdóname, mi amor Te decía que hay algo más que quiero pedirte como regalo muy, muy especial por mi cumpleaños Guau, 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 ey, ey, ey Estamos pidiendo muchas cosas A ver, ¿qué más quiere mi amorcito? Lo mismo que vengo pidiéndote desde hace tantos años, mi amor Quiero que por fin te divorcies de Beatriz Y te cases conmigo Si me escondí detrás de las miradas Si mis palabras no decían nada Si hasta la razón pensaba demasiado Si mi corazón no iba a ningún lado Y si todo era así ¡Gracias!